Bienvenidos al tercer segmento de la semana 5 del módulo de cálculo 1. En este segmento vamos a trabajar identidades trigonométricas con ángulos doble. Es importante que primero se trabajen bastantes identidades trigonométricas que no influyan con ángulo doble para que después estos ejercicios se necesiten como los conceptos de identidades trigonométricas anteriores para poder trabajar con ángulos dobles. Entonces miremos qué es eso de ángulo doble. Acá en la presentación les voy a copiar las identidades principales de ángulo doble. Están demostradas, algunas están demostradas en las lecturas, pero pues son las con las que vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es un ángulo doble? Son ángulos en donde, por ejemplo, hay una suma. Por ejemplo, seno de A más B. Eso es identidades trigonométricas de ángulo doble. ¿Por qué ángulo doble? Ya vamos. Apenas veamos esta, van a ver por qué ángulo doble. La identidad trigonométrica de seno de A más B es igual a seno de A coseno de B más seno de B coseno de A. Ahora, ¿por qué de ángulo doble? Ahora, ¿por qué de ángulo doble? Con esa definición uno puede encontrar qué es seno de 2A. Ángulo doble, qué es seno de 2A. Seno de 2A, según esa definición, lo puedo expresar como seno de A más A. Pues porque A más A es 2A. Por lo tanto, sería seno de A coseno de B más seno, perdón, seno de A coseno de A porque es A más A. Entonces, sería seno de A coseno de A, otra vez, seno de A coseno de A más seno de A coseno de A. Por lo tanto, si son iguales, que haría 2 seno de A coseno de A. Y esta es una identidad trigonométrica de ángulo doble. Seno de 2A es igual a 2 seno de A coseno de A. Una identidad trigonométrica de ángulo doble. Bueno. Seno de A más B es esto. Seno de A menos B es muy parecida a la anterior, solo que en la mitad, seno de A coseno de B se resta. Seno de B coseno de A se resta. Ok. Coseno de A más B, coseno de A más B es igual a coseno de A coseno de B menos seno de A seno de B. y coseno de A menos B es igual, muy parecida a la anterior, pero se suma. Seno de A, seno de B. Coseno de A coseno de B más seno de A seno de B. Ok. Como estamos hablando de ángulo doble, entonces, coseno de 2A coseno de 2A se puede expresar como pues coseno de A más A. se puede expresar como coseno de A más A. Y coseno de A más A, entonces, ¿qué haría? Coseno de A, coseno de A menos seno de A, seno de A. Por lo tanto, ¿esto qué haría? Coseno cuadrado de A menos seno cuadrado de A. Por lo tanto, coseno de 2A es igual a coseno cuadrado de A menos seno cuadrado de A. Esta es otra identidad trigonométrica de ángulo doble. Coseno cuadrado de A, perdón, coseno de 2A es coseno cuadrado de A menos seno cuadrado de A. Bueno, con estas identidades, entonces, podemos hacer o podemos resolver algunas preguntas importantes para trabajos más adelante e inclusive para trabajos en otros módulos, en el módulo de cálculo integral. La primera pregunta es, miren, si uno tiene seno cuadrado de A pero quiere expresarlo como un ángulo doble, entonces, seno cuadrado de A ¿a qué es igual? O sea, la pregunta es, ¿cómo expreso seno cuadrado de A en ángulo doble? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Miren, le cambio el color. Vamos a comenzar. Coseno de 2A es igual a coseno cuadrado de A menos seno cuadrado de A. Despejemos seno cuadrado de A Entonces, coseno de 2A nosotros sabemos que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado menos seno cuadrado de A O sea, que coseno de 2A es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de A Por lo tanto, 1 menos 2 seno cuadrado de A es igual a coseno de 2A Escribamos acá en la parte derecha Entonces, quedaría menos 2 seno cuadrado de A es igual a coseno de 2A menos 1 Cambiemos signos 2 seno cuadrado de A es igual a 1 menos coseno de 2A por lo tanto seno cuadrado de A es igual a 1 menos coseno de 2A sobre 2 Y esa es una identidad como les digo importante para algunos casos de acá en adelante en este módulo pero también es muy importante para el módulo de cálculo integral ¿Cómo expresar seno cuadrado de A en una función de ángulo doble? Cuando estén viendo integrales se van a dar cuenta que eso es mucho más importante pues es más fácil integrar Bueno muy parecido vamos a hacer la de coseno cuadrado de A o sea, vamos a expresar coseno cuadrado de A como ángulo doble y vamos a comenzar igual pongámoslo en rojo coseno de 2A es igual a coseno cuadrado de A menos seno cuadrado de A coseno de 2A coseno de 2A es igual a coseno cuadrado de A menos 1 menos coseno cuadrado de A. Coseno de 2A es igual a menos 1 menos, perdón, más 2 coseno cuadrado de A. Coseno de 2A más 1 es igual a 2 coseno cuadrado de A. Por lo tanto, coseno cuadrado de A es igual a coseno de 2A más 1 sobre 2. Y ahí está la respuesta a la pregunta a que es igual coseno cuadrado de A expresado como ángulo doble. Coseno de 2A más 1 sobre 2. Miren que se parece la del coseno cuadrado de A a la del seno cuadrado de A. Escribimos acá la que acabamos de hallar. Es 1 más coseno de 2A sobre 2. Se parecen. 1 es con menos, la del seno es con menos y la del coseno es con más. Miren que acá estamos aplicando identidades trigonométricas de ángulos dobles. ¿Cómo más se aplican identidades trigonométricas de ángulos dobles? Entonces, básicamente, pues no es tanto del ángulo doble, pero sí es de la definición de la suma de ángulos, del seno de la suma de ángulos y del coseno de la suma de ángulos. Entonces, por ejemplo, ¿a qué es igual seno de X menos pi medios? Según definición, la segunda definición, la resta de los senos, miren la segunda definición, la resta de los senos de seno de A coseno de B menos seno de B coseno de A. Entonces, seno del primero coseno del segundo menos seno del segundo coseno del primero. Esto queda, coseno de pi medios es cero y seno de pi medios es uno. Entonces, queda seno del primero, perdón, seno del primero por cero menos uno seno del segundo. Y aquí, según esto, entonces quedaría menos coseno de X. Es decir que seno de X menos pi medios es igual a menos coseno de X. Miren que estoy expresando a seno como coseno. Listo. Miremos otra. Por ejemplo, ahora, coseno de pi medios menos T. ¿A qué es igual coseno de pi medios menos T? Es la pregunta. Y para responder coseno de pi medios menos T, entonces vamos a hacer la siguiente. Coseno de pi medios menos T es igual a, miremos la definición, coseno de A menos B, coseno de A, coseno de B, más seno de A, seno de B. Entonces queda coseno del primero, coseno del segundo, más seno del primero, seno del segundo. Sabemos que coseno de primero es cero y que seno de T es uno, por lo tanto acá queda cero por coseno de T más uno por seno de T. Y esto es seno de T. Ahora, coseno de pi medios menos T nos dio seno de T. Expresamos un coseno como una función seno. Expresamos un seno como una función coseno. Bueno, ahora vamos a demostrar lo siguiente. Vamos a demostrar que seno de X más Y menos seno de X menos Y es igual a 2 coseno de X seno de Y. Es una identidad trigonométrica, pero miren que tienen ángulos de suma. Entonces, como tienen ángulos de suma, vamos a hacer ¿qué es seno de X más Y? Pues seno de A más B. Seno de A más B, ya lo sabemos, allá está la definición. Seno de A más B es seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Menos. Ahora, ¿qué es seno de A menos B? Seno de A menos B, devolvámonos, seno de A menos B es la segunda definición. Seno del primero, coseno del segundo, menos seno del segundo, coseno del primero. Apliquémosla. Entonces, menos seno del primero, coseno del segundo, menos seno del segundo, coseno del primero. pero acá escribí mal, aunque creo que lo dije bien, acá es coseno de X. Había escrito coseno de Y, es coseno de X. Bueno, hay un menos con paréntesis, entonces destruyamos ese paréntesis, que haría seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero, menos seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Ahí destruí paréntesis. Destruí paréntesis, pues quitando lo que era, lo que el menos, cambia signo. Eso es todo. Bueno, hay dos que son iguales, pero con signos contrarios, seno de X, coseno de Y, y menos seno de X, coseno de Y. Entonces queda, seno de Y, coseno de X, más, seno de Y, coseno de X, y esto es igual a, dos, seno de Y, coseno de X, y miren que, demostramos que el lado izquierdo, que fue con el que comenzamos, operando y operando y operando, es igual al lado derecho. Bueno, simplemente, acá nos lo dividieron al contrario, pero la multiplicación es conmutativa, entonces podemos cambiarlo sin ningún problema. Entonces ahora sí, el lado izquierdo es igual al lado derecho. Ahí estamos operando, con funciones y identidades trigonométricas de ángulo doble. Otro ejemplo, supongamos que queremos saber a qué es igual seno de 5A. Supongamos que queremos saber a qué es igual seno de 5A. Seno de 5A lo podemos trabajar como seno de 2A, más 3A, o por ejemplo, como seno de A, más 4A, o como seno de 3A, más 2A. O sea, esto lo estoy escogiendo aleatoriamente. Entonces, bueno, de hecho, vamos a escogerlo de la siguiente manera, para trabajar con el seno de 4. Vamos a escogerlo de la siguiente manera. Seno de A, más 4A. 5A es A más 4A. Por lo tanto, según la operación, es seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Entonces, miren que ahora seno de 5A quedó en relación con seno y coseno de 4A. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué es seno de 4A? ¿Y qué es coseno de 4A? Seno de 4A se puede escribir como seno de 2A más 2A. Y entonces, nosotros tenemos que eso es seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Por lo tanto, es dos veces seno de 2A, coseno de 2A. Esto es seno de 4A. Esto es seno de 4A. Y ahora seno de 4A está en función de seno de 2A y coseno de 2A. ¿Qué es coseno de 2A? De 4A, perdón. Coseno de 4A es coseno de 2A más 2A. Y esto es, según la definición, devolvamos un momentico, vemos la definición de coseno de A más A. A más B es cosenos menos senos. O sea, esto es, según la definición, coseno de 2A, coseno de 2A, menos seno de 2A, seno de 2A. Acá no alcanzó, entonces lo voy a poner abajo. Y esto es coseno cuadrado de 2A, menos seno cuadrado de 2A. Reemplacemos. Seno de A, coseno cuadrado, pero, perdón, coseno de 4A es coseno de 2A. Estoy escribiendo mal. Déjenme un segundo borro acá otra vez. Además, tengo que hacerlo un poquito más a la izquierda porque es bastante largo. Entonces, seno de A, coseno de 4A es coseno cuadrado de 2A menos seno cuadrado de 2A más seno de 4A, 2 seno de 2A de 2A, coseno de 2A por coseno de A. Ahora, teníamos el ejercicio del comienzo decía seno de 5A, pero miren que seno de 5A se convirtió en una dependencia, depende de coseno de 4A. Y coseno de 4A depende de senos y cosenos de 2A. Por definición sabemos que seno de 2A es 2 seno de A, coseno de A, lo vimos al principio del segmento. Y coseno de 2A es coseno cuadrado de A menos seno cuadrado de A. Entonces, reemplazando, nos quedaría, vamos a ver si alcanza aquí, seno de A, coseno cuadrado de A, coseno cuadrado de A es, perdón, coseno cuadrado de 2A es, coseno cuadrado de A menos, seno cuadrado de A al cuadrado, menos seno de 2A, seno cuadrado de 2A es, 2 seno de A, coseno de A al cuadrado, por un lado. Voy a escribir el resto más, 2, 2 seno de 2A, 2 seno de A, coseno de A, coseno de 2A, coseno cuadrado de A menos, seno cuadrado de A, por coseno de A. Sigue en que se alarga bastante. Y, bueno, para terminar este ejercicio, entonces quedaría seno de A. Voy a simplificar esta parte rápido. Este A negativo, el de la mitad A negativo, no se simplifica. No, entonces dejémoslo así. Creí que se podía simplificar un poquito, pero entonces ya lo podemos dejar así. Seno de 5A, en función de ángulos simple, en funciones de senos de A y coseno de A, es lo que ustedes están viendo ahí. ¿Se puede simplificar? Pues posiblemente se puedan operar cosas y de pronto se simplifique un poco, pero pues así a simple vista no lo veo, entonces lo podemos dejar así. Listo. Entonces, pues con estos ejercicios, terminamos lo que son identidades trigonométricas con ángulos dobles y con sumas y restas de senos y cosenos. Es todo en este segmento. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente segmento. Gracias. 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 Gracias.